Hola chicos, les quiero dejar un mini tutorial de cómo cambiarle el color de ojos a una imagen sobre todo para aquellos con los cuales todavía no habíamos visto este té entren a Photoshop, previamente hayan buscado alguna imagen en internet y la hayan guardado en la compu y la van a abrir para poderla trabajar aquí yo ya bajé algunas, así que voy a trabajar con algunas de las que ya dejé guardadas recuerden con la tecla control más podemos acercar la imagen para trabajar mejor van a tener que agregar una capa nueva sobre la capa del fondo que contiene nuestra imagen en la parte de arriba de la capa 1 hay un botón que dice normal van a tener que elegir ahí luz suave van a tener que tomar luego el pincel van a elegir con qué color de ojos van a querer colorearlos y obviamente que en la parte superior también tienen para elegir el tamaño cosa que ya manejamos después lo que van a hacer es colorear si nos pasamos tenemos la herramienta borrador perdón, la herramienta goma que nos permite borrar aquello donde nos hayamos pasado si no nos gusta el color de ojos como quedó podemos irnos al menú imagen a la parte de ajustes tono saturación y en esta ventana podemos regular tanto el tono en caso que no nos guste para lograr el color que nosotros querramos como así también podemos jugar con el tema de la saturación y la luminosidad una vez que logramos el color de ojos deseados pulsamos ok guardamos nuestra imagen y tenemos el color de ojos modificado y preparamos Kurt Lazo Turbo Lazo Turbo Lazo Puedogebocinar